Les voy a hacer un paneo ya. Muy buenas tardes para séptimo día semanario. Nos encontramos acá en la FIA. A estas horas de la tarde se viene realizando la FIA, ¿no? Acá en Arequipa, en Cerro Juli. Vemos pues bastante acogida, bastante público en general. Hay bastante gente, bueno, de Arequipa. Estamos ya a proximidades de nuestras fiestas arequipeñas, ¿no? Nuestras fiestas ya el 15 de agosto. Vamos a poder ver estos estantes. Estamos acá en Productos León. Vemos cantidad de licores, ¿no? Estos licores que se ven en macerados, como vemos, de bastantes frutas, ¿no? Vemos como piña, cacao, café, chirimoya, queso helado. De excelentes sabores. Vamos a poder conversar un poquito más de repente. Que nos dé una pequeña idea para saber. Buenas tardes. ¿Qué son de Productos León? Sí, de Productos León y se dedica a lo que es el café, el cacao y sus derivados. Tenemos productos tradicionales que son el café y el cacao en su pureza. Y tenemos productos instantáneos que pueden ver por aquí, que son el cappuccino, el mochachino, que ya son productos instantáneos a base de café con chocolate. El cappuccino mezcla el café con la leche de manera tradicional. El mochachino combina el café, el chocolate, la leche y la vainilla. Tenemos el milquicao que también combina el cacao con la leche de manera instantánea. Y el café verde, que es un adelgazante natural. También traemos... Son bastante ricos. Son bien ricos y son totalmente orgánicos. No cuentan con saborizantes, ni colorantes, nada por el estilo. Los invitamos a ver nuestros productos para que puedan conocerlos y degustarlos aquí en el stand de Productos León en la FIA, en el pabellón 3. ¿Y dónde los podemos encontrar aparte de la FIA? También trabajamos mediante redes por Facebook. La página se llama Productos León Página Oficial. Sí, mediante nuestros números que están en esta tarjetita. Vemos que también tienen pasta pura de cacao, ¿no? Es cacao al 100% de la variedad chuncho, que es el cacao de exportación del Perú. Es el mayor grado de pureza de cacao y cuenta con certificación orgánica y con registro sanitario. Todo nuestro producto está aquí. Bueno, sí, hemos tenido oportunidad de ver los licores bastante ricos, ¿no? Bastante agradables. Bueno, una invitación a todo el público, ¿no? General en Arequipa para que venga. ¿Dónde están? En este stand. El stand número 39 del pabellón 3, Productos León. Así que, así es. Para ustedes, para el séptimo día semanario en vivo, tenemos, bueno, el gusto de estar acá, ¿no? En Productos León, ya ustedes lo saben también, ellos tienen café y en la pasta de cacao, ¿no? En cuanto a licores, agradables, ¿no? Nada que envidiar a otros licores y frutas bastante agradables. Así que, ya no saben ustedes. ¿Usted, señorita, qué nos recomendaría de repente, ¿no? Para una reunión, un cumpleaños? Ah, buenas tardes. Tenemos licores en crema y también tenemos macerados. Yo para una fiesta o algo, para algo un poco más, para una reunión, sería un maceradito que estaba seguro mismo. Ya, estos macerados, bastante agradables. Así que, bueno, hacemos la invitación en general al público que vengan acá a la FIA, ¿no? Al pabellón 39, donde se encuentran productos de ojo, para que vengan a degustar también, ¿no? Esta cantidad de todo lo que es productos de licores, en cuanto a café, en cuanto a cacao. Y seguimos viendo, bueno, venimos pasando por los stands bastante llenos, bastante acogida acá en la FIA. Sí, es el corazón invitado, ¿no? Cuando están así, no se agarran. Sí, 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 no se agarran. Y cuando se están invitando, sí, cuando están así. Sí, no.